Los rumberos llegarán, no te aprensí, nene, que la tumba calentada al viejo suelo, y ese año va a ganar, la compa hasta barracón, mira que pasillo, ya fue el mundo bailó, y hizo tumba y que acabe la zona, lejos las fotos bailan, compa, muy pronto va a salir, con la tumba calentada al viejo suelo, y ese año va a ganar, la compa hasta barracón. Con los barracones yo quiero bailar, que mira la compa hasta que bonita va, y ese año va a ganar, que mira la compa hasta barracón, mira que pasillo, ya fue el mundo bailar, y ese año va a ganar, que mira la compa hasta barracón, mira que pasillo, ya fue el mundo bailar, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!